de la caracterización mediante ensayos en el laboratorio de lo que puede ser el coeficiente de difusión de las láminas de antirraday. Gracias, Borja. Bueno, nosotros ya sabéis que somos grupo universitario, pero de vocación de física experimental y fruto de la investigación y de los proyectos acaban surgiendo también servicios que podemos ofrecer a diferentes agentes de la sociedad, digamos. Una de las cosas basadas en nuestra investigación es el desarrollo de un método de determinación del coeficiente de difusión, que ya se ha mencionado, lo mencionó Eduardo, lo ha mencionado Pilar, el coeficiente de difusión en las láminas que se utilizan, que se pueden utilizar y que de hecho se utilizan como barrera, como medida de remedio de concentraciones de radón en viviendas. Bueno, hemos publicado artículos, menciono aquí este trabajo de fin de máster de Cristina, que hizo el trabajo específicamente en esto y algunas de las diapositivas están extraídas de aquí. Bueno, Pilar hizo una introducción sobre el tema de las barreras, nuestra parte, nuestro método va más enfocado, no es aplicable al caso de hormigones, sino que nuestro método va enfocado más a láminas, en las cuales una de las características para su utilidad que hay que tratar de optimizar es tratar de conseguir la mayor barrera para el paso de radón, de interponer la mayor barrera con el menor espesor posible de la lámina por una cuestión evidente de costes, con las características ya mencionadas de que la barrera tenga una durabilidad, que tenga una resistencia elástica, etc. Bueno, las propiedades de difusión de los materiales al paso de radón son muy variables y en el mercado hay una variedad de materiales, de láminas que se utilizan para impermeabilizar frente a la humedad y frente a otras cosas que tienen un espectro de composiciones enorme y, bueno, pues a lo largo de diferentes proyectos pues hemos estudiado y tenemos un conjunto de medidas de muy diferentes materiales. Tenemos bastantes medidas que os voy a mostrar a continuación. Los coeficientes de difusión pues se miden en metros cuadrados por segundo, los rangos que podemos encontrar en diferentes materiales va desde el 10 a la menos 15 hasta el 10 a la menos 8. Para no liarnos, cuanto más pequeño es el exponente quiere decir que más permeable, que más fácilmente pasa el radón a través de ese material, cuanto más grande es el exponente quiere decir que más le cuesta al radón pasar. ¿Vale? Porque tenemos el signo menos que confunde mucho. Bueno, esto ya está suficiente mencionado hoy, los factores que influyen en la entrada del radón en la vivienda. La instalación de la barrera, el propósito que tiene básicamente nunca es limitar completamente la entrada del radón porque siempre algo pasa, especialmente cuando estás hablando de espesores finos, pero sí que tratar de retardar el paso del radón sabiendo que el tiempo juega a nuestro favor porque el radón al ser un gas radiactivo si le frena su camino por difusión con el tiempo se acaba desintegrando. O sea que es uno de los propósitos que tienen estas barreras. Las ecuaciones también pues también han estado muy bien explicadas y la ley fundamental es la ley de la difusión de FIC. Y bueno, pues básicamente el método que nosotros utilizamos es un método de doble cámara donde el material que se pretende ensayar se coloca en la mitad de esas dos cámaras. Ahí veis unas cajas metálicas de las mismas dimensiones. En la caja inferior se coloca una fuente de radón una fuente de radón que emita mucho radón. La idea es conseguir concentraciones en la cámara inferior que se llama cámara primaria concentraciones lo más altas posibles. Normalmente lo óptimo es que sean concentraciones del orden de mega becquerelios por metro cúbico de millones de becquerelios por metro cúbico. Encima de esa cámara primaria colocamos el espécimen del que queremos medir la lámina de la que queremos medir el coeficiente de difusión y la cámara de arriba está vacía y en todo lo que va ocurriendo el proceso simplemente que como hay muchísimo radón abajo pues lo que va ocurriendo es que por difusión por ese proceso lento la difusión también hemos oído hablar de él es el de la gota de tinta cuando la echas en el agua. Es el transporte por diferencia de concentraciones. Pues por ese proceso de difusión muy lento, muy lento pues el radón va pasando y va llegando a la cámara secundaria y la concentración en la cámara secundaria va creciendo de una manera que depende del coeficiente de difusión precisamente del material que queremos ensayar. Aquí tenéis un ejemplo típico de una curva que obtenemos en la cámara primaria los números no se ven muy bien pero vamos este es el crecimiento de la concentración de radón con el tiempo en la cámara primaria con una fuente que tenemos disponemos en el laboratorio de varias fuentes de fuentes calibradas y fuentes de radón que no están calibradas pero que emiten mucho y como veis podemos llegar del orden de tres millones y medio de becquerelios metro cúbico lo cual es una concentración enorme. La aplicación de estos métodos requiere esto. Esto como podréis imaginar supone retos tecnológicos retos de medida porque no todos los equipos de medida disponibles son capaces de medir estas concentraciones sin saturarse. Requiere que los sistemas en los que acumuladores incluso si utilizas tubos que no pierdan radón y cuando estás en estos niveles de concentración las pérdidas de radón conseguir un sistema hermético no es tan inmediato como nos imaginamos para otros gases que parece que cerrando las espitas ya no sale nada. El radón es muy cabezón en ese sentido y tiende a salir por cualquier fisura cualquier grieta o cualquier material que tenga un coeficiente de difusión relativamente alto. Nosotros hemos hecho muchos experimentos en los que los sistemas de medida les colocábamos fuera de las cámaras les conectábamos con tubos hacia el interior de las cámaras y resulta que teníamos unas pérdidas a través de los tubos que no había manera de reducir y por eso el diseño que os he mostrado consiste en las dos cajas en las cuales podemos meter los sistemas de detección dentro de las cajas. Así lo que hacemos es minimizar el tema de las pérdidas. Equipos que utilizamos tenemos distintos equipos de medida de radón un ejemplo típico de equipo que es pequeño que podemos meterle en las cajas que tienen dimensiones de 25 centímetros por 25 y por 25 aproximadamente pues son por ejemplo el radón scout que es un equipo de medida en continuo pues que te proporciona la concentración de radón en el aire pues a intervalos de tiempo que tú puedes fijar cada 10 minutos cada media hora etc. Bueno, ha habido muchos materiales que llevamos ensayados algunos ejemplos que os puedo mostrar pues son membranas por ejemplo de fruto de participaciones que hemos hecho en ejercicios de intercomparación internacionales. No hay muchos laboratorios a nivel internacional que se dediquen a esto pero sí que hay algunos como voy a mencionar después como el laboratorio de la Universidad Técnica de Praga que lleva el doctor Martín Giranek pues que llevan muchos años y que se han convertido pues en una referencia reconocida a nivel internacional y que de hecho ha sido uno de los métodos como mencionó Pilar no existe un estándar no existe una norma ISO asociada al coeficiente de difusión de radón porque digamos llegó al final una discusión en la que había dos métodos y al final no se decidió por ninguno de ellos y uno de los métodos era el del doctor Martín Giranek que voy a mencionar después. Bueno, pues fruto de intercomparaciones organizadas por él y medidas intercambiadas que hemos hecho pues hemos obtenido bastantes resultados. Nosotros desarrollamos un método propio que está publicado hace ya bastantes años que a partir del arreglo experimental que os mencionamos pues digamos la novedad de este método era una aproximación teórica que incluía un nuevo parámetro además del coeficiente de difusión que era lo que se llamaba la beta que aparece aquí que era el coeficiente de adsorción que es un coeficiente que tiene que ver con un fenómeno que ocurre dentro de la membrana cuando a un lado de la membrana hay muchísimo radón y al otro no hay nada o hay mucho menos en el proceso de difusión hay una parte del radón que difunde que se disuelve en el material de la membrana que queda atrapado en el material de la membrana el método que había digamos el que había en ese momento vigente de Martín Giranek no contemplaba ese coeficiente de absorción sin embargo utilizaba una modificación experimental que digamos compensaba eso entonces básicamente la principal diferencia entre ambos métodos es eso el método que pongo aquí es el de Giranek de la República Checa es un método de carácter iterativo iterativo quiere decir que consiguiendo los datos experimentales de la cámara primaria y de la cámara secundaria y haciendo un proceso pues de esto matemáticamente iterativo que se llama que es el proceso repetitivo de ensayar diferentes valores del coeficiente de difusión para cada valor del coeficiente de difusión se hace una comparación entre lo que el modelo te predice en la cámara secundaria es decir en la cámara de arriba y lo que experimentalmente has obtenido y en el momento en el que haya un ajuste el ajuste óptimo ese es el valor que el modelo te proporciona la diferencia experimental estas son unas diapositivas de Martín Giranek pues la diferencia es que el experimento se puede hacer de varias maneras pero principalmente se puede hacer de tres maneras la medida tú puedes colocar las dos cajas las puedes cerrar directamente con la membrana en medio colocar los detectores dentro y esperar estos son ensayos que son digamos costosos por la parte tecnológica y costosos en tiempo también porque estos ensayos no puedes hacerles en menos de 20 días porque el proceso es muy lento entonces tendríamos la primera curva la de arriba a la izquierda que es simplemente que la concentración dentro crece en la cámara primaria en la cámara secundaria muy lentamente va creciendo pero fijaros que la curva verde que es la de la cámara secundaria tiene una forma sigmoide al principio veis que hace como una pequeña S y eso se debe a un proceso en el que la membrana poco a poco se va saturando de radón hasta que se entra en el régimen estacionario que llamamos esa sigmoide es una de las causas de la diferencia entre ambos métodos que se puede solventar simplemente con cualquiera de las dos formas siguientes como veis en la derecha o en la izquierda el caso de la derecha es iniciar el experimento igual a lo que acabo de mencionar pero al cabo de un tiempo coger y abrir la caja de arriba ventilar de manera como veis la concentración del verde cae hacia abajo y como la membrana ya está saturada de radón en el momento en el que vuelves a cerrar y colocas la caja de arriba la concentración ya empieza a crecer sin la S del principio que esa es la que tiene que ver con el coeficiente de absorción que os he mencionado y luego existe un tercer método que es similar es análogo al segundo que consiste en dejar crecer la concentración en la cámara primaria colocando la membrana y sin colocar cámara secundaria entonces así de nuevo vuelves a conseguir que la membrana se sature este coeficiente de absorción haga su función entre comillas y pasado ese tiempo colocas la cámara secundaria y el crecimiento de nuevo aparece sin la S bueno bueno aquí tenéis algunos algunos resultados pues experimentales de las membranas que os he mencionado membranas de vamos membranas las llamamos láminas como queréis llamarlas la línea la línea azul es la del contenedor primario la línea roja la del contenedor secundario como podéis imaginar cuanto mayor es la diferencia entre entre las entre las curvas cuanto menor sea la diferencia intuitivamente quiere decir que esa membrana es más transparente al paso de radón cuanto mayor sea la diferencia lógicamente mejor barrera es bueno hemos ensayado una variedad de materiales como he mencionado antes pues muy grande telas asfálticas vidrio celular bueno un montón luego os lo menciono hemos utilizado papeles por ejemplo de filtro que tienen una permeabilidad casi total al radón y hemos ensayado por ejemplo materiales que se pueden aplicar como barnices alquitranes etcétera para ver para ver si mejoran las y bueno pues valores hay un rango de valores de varios órdenes de magnitud que podemos ver desde materiales que son muy muy impermeables 10 a la menos 14 10 a la menos 15 hasta materiales que son no transparentes pero bastante permeables bien y bueno a modo de resumen pues simplemente mencionar he escrito aquí algunas de las de los materiales que acabo de mencionar las combinaciones químicas disponibles industrialmente son enormes como podéis imaginar y y hemos participado recientemente también en estudios y en proyectos de investigación que consisten en pues en modificar ligeramente algunos componentes para ver cómo se modifican las propiedades de barrera de radón y de hecho ahora vamos a entrar en otro proyecto que no mencioné antes que es a nivel local en Cantabria con con una empresa que produce materiales alquitranes plásticos etcétera y con otro centro de investigación que es capaz de que maneja nanocomponentes y entonces lo que vamos a tratar es de modificar con nanocompuestos modificar la composición de esas membranas y ver qué influencia puede tener sobre materiales estándar con respecto al coeficiente de difusión y eso es todo gracias por por la atención aplausos gracias